Para colocar el flash en la cámara, se busca la zapata, y esto tiene que alzar la zapata, así, así, y como queda suelto, esto se aprieta girando hasta que llegue y lo aprieta. Viene apretado, y no se mueve, hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, y no se mueve, y esto lo regulemos incluso, podemos escribir acá, o hacia acá, fíjense, sobre la cámara Nikon, eso es, y se enciende para video, el flash es para foto, este flash, que se abre ahí, y esto, luz continua, es para video.